Yo que nací en Malaga, en la calle de los negros, que el camarón me puso nombre que yo llevo, que pasé de vivir en el cielo, a sentir la llama del infierno. Doy gracias a Dios y a mi madre que tanto quiero, hoy pido perdón y reconozco mi defecto. Rezo una oración por los amigos que se murieron, presos de dolor, presos de un mal sueño. Yo siento alegría y ganas de vivir, yo quiero cantarle a la vida y ser feliz. Yo, un hombre nuevo que quiere volar, yo, un alma libre que sueña al caminar.